¡Suscríbete al canal! 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 Fuera Vamos a ver Parece que por aquí ya no podemos salir, ¿no? Vale, tengo que volver atrás Vamos para arriba A ver, cuidado aquí, ¿eh? Vale, espacio Bien Bueno, se enteran estos Mira, ahí abajo hay uno Dos, tres Vale Abajo Van todos para afuera, ¿eh? Si no tienes billetes, ya sabes Bien, bien Cuidado Cuidado Vale, marcado, no lo tenía Y hay otro que tampoco tenía marcado Por ahora nos está yendo bastante bien, ¿eh? Vamos a ver Quieto ¿Me ha visto? Imposible, tío Es que hay otro por ahí, ¿dónde? Ah, es ese que me ha visto No recajes No recajes No recajes, coño No, 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 no Movimiento, nada Olvídate No hay nada De la vuelta No hay nada Todo bien Eso es, todo bien Vamos, vete para acá Abajo Hombre Puedo liarme a tiros con ellos Pero se puede liar aquí la mariborina Pero sí Tengo ganadación Venga Toma Oh, 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 oh Una, otra Fuera Fuera No debiste juntar ¿Cuántos son? ¿Sin motos detrás? No Fuera Fuera Queremos un tiro-tiro bueno, ¿no? Fuera Fuera Anda, que es que los moteros también Muévete A ver esa Esa Ahí caído Perfecto Joder ¿Moteros no hay? Vale quien me está disparando por este lado si es que hay aqui uno que en cojones me está disparando realmente no, tío venga a ver si calculo bien el disparo vale, lo que ha caido no? no tiene una bombona no no, no hemos terminado sigue, hay que llegar a la locomotora hay mas quien es ese que me está disparando todo el rato que no se en quien coño es tío vamos a movernos tío a ver es alguno con una moto o algo por si por si no no cuidado no te caigas condenado tren a gira justo en ese momento no otra vez otra de la moto no 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 joder los de las motos son muy pesados eh muy muy pesados nos quedamos sin tiempo hay que avanzar más rápido vale 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 no 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 tiene que haber un camino no 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 que es esto que es esto que es esto que es esto ude camiones tambien ¡Veis el pataí! Guardate un poco No sé de por dónde hay disparaciones Solo veo tiros, tío Esto va a ser ultracomplicado ¡Hala! ¡En marcha! Bueno, ese no me vale escapar Salta un vehículo porque... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Tenemos el coche! Este me lo llevo por delante Este sin vergonza ¡Fuera! ¡Vale, genial! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya! ¡Vaya poderío! ¡Vaya! Yo como un francotirador, ¿sabes? ¡Vamos, avanza, 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 avanza! ¡Al suelo, francotirador! ¡Tienes que moverte! ¡No me digas! ¡Vamos! ¡Cuántos vagones tiene este tren, la virgen! ¡Otra vez igual! ¡Otra vez igual! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Tienen un cañón montado! ¡¿Dónde?! ¡¿Dónde?! ¡No! ¡Ahí! ¡Esto se ha acabado! ¡Faxián, Putin! Tienen que ir a que empare, ¿no? Se usa el cañón. ¡No! ¡¡To suelo! Lo ganas por lo que has hecho. ¡Escóndete! Tengo que darme una granada A lo mejor puedo saltar allí Vale, ¿alguna idea sobre cómo subir a ese camión? ¿Estás de broma? ¿Qué hace Nadine? Nadine dice Vamos, vamos, vamos Esto es la locura, esto es la locura ya Ven para acá, sinvergüenza Toma ¿Dónde? ¿Dónde? A ver, a ver ¿Dónde? Vamos Bueno, esto es cuanto dura Vamos ¿Dónde está? ¡Has hecho las otras! ¡Eh! ¡Has hecho las otras! ¡Vale! Este camión está en las últimas ¡Hay que saltar! ¡Ya! Vamos Vamos, la cabecera del tren está delante Cambiar el colmillo por una bomba ¿Hacerse con un tren? ¿Has hecho habrá tardado meses en planear esto? Mucho más agradable será Joderle todo el tinglado Eh, me ha venido un tesoro por ahí ¿Qué? A ver Que seguramente A ver ¿Por qué puedo subir? Bueno, dejemos el tesoro Ya tenemos tiempo de mujer Vamos a por Asaf Creo que casi estamos Te ayudo No se mueve ¿Cómo pesa esto? Ven, me ocupo Vale ¡Tu turno! Vaya Ahora parece mucho más grande Es de grado militar, claro Ven Ayúdame Ayúdame Dios Pesa demasiado ¿Puedes desactivarla? Si lo intento, explotará Vale, pues plan B A la locomotora ¿Vienes? Vamos ¡Otra vez! Venga 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 Por aquí, por aquí Vamos Pasa, Chloe Joder Se ha quedado Podemos deslizarnos por aquí No, 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 no ¿Qué pasa? Lo han soltado Ah Lo han soltado Ahora tenemos que hacer unas realidades No pienses en lo que estás haciendo Tú hazlo Abre eso ¿También está soldado? Hubo suerte También está soldada Debería haber otro modo Pues si tienes alguna idea Soy toda Agujas ¿Qué? Un intercambiador de agujas Allí delante Podremos desviar el tren Y ganar tiempo No hay bastante fácil ¿Verdad? Estás acabada Necesitamos transporte Madre mía, chaval ¡No, mierda, Nadine! ¡Vuelete! Fuera Se me hueca Vamos Voy a quitarme los motoristas Los tíos Sois unas moscas cojoneras No hay mucho tiempo Fuera No hay puñetas Acá Que te voy a quitarlo en medio A ti también ¡Golfo! No sé muy bien ¿Para dónde voy? No sé si ni siquiera ¡Santo cielo! ¡Sam! ¡Hey, Sam! ¡Anda, Sam! ¡A dónde va! ¡Dio! ¡Under! ¡Eh! ¿Qué tal es esto? ¡Hay que pasar el tren a otra vía! ¡Vale! ¡Ahora, genial! ¡Arredar de combate! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Por ahí no! ¡Por ahí no! ¡No! ¡No! ¡Se me quedó pillado! ¡Me cago! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No puedo! ¡Santo cielo! ¡Sam! ¡Hey, Sam! ¡A dónde va! ¡Joder! ¡Eh! ¿Qué tal es esto? ¡Hay que pasar el tren a otra vía! ¡Vale! ¡Vale! Mira, vamos. Tenemos que llegar al cambio de agujas. ¿Es ahí? ¡Vamos! ¡Rápido el cambio de agujas! Esto es una estación, ¿no? ¡Vale, vale, vale! ¡En el tren! ¡Hay que cambiar el interruptor! ¡Vamos! Esto tiene que dejar ir a... ¡Genial! ¡Vamos fatal de tiempo! ¡Cabrones! ¿No podéis darnos un minuto? ¡Joder! ¡Esta se mueve más! ¡Ahí! ¡El tren se acerca! ¡Ya está! ¡Tomar! ¡Morfos! ¡Ya! ¡Venga, venga, venga! ¡Que queda uno! ¡Ya está! ¡Despejado! ¡Venga, vamos! ¡Vuelve al interruptor! ¡Vamos! ¡Se empuja! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Hemos cambiado! ¡Nadín! ¡Debo alcanzarla! ¡Espera, espera! ¿Es necesario? ¡Parece más que capaz! ¡San! ¡Vale! ¡Solo que no! ¡Mierda! ¡Vete! ¡Yo lo retendré! ¡Genial! Hay que localizar el tren que no sé muy bien por dónde está ¡Ah, por allí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Aquí abajo! ¡Por aquí, por aquí! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Ahí está el tren! ¡Pero cómo demonios subo! ¡Eso digo yo! ¡No veo ningún puente! ¡Ni cruces! ¡Vaya mierda! Pues sí, haciendo un poco cabra, ¿no? Me imagino que será así ¡Qué mal, marida! ¡Ha funcionado! ¡Oh, Dios! ¡El puente! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Sale aquí, sale aquí! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Genial! ¡Venga! 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 ¡Enséñame cómo se hace! ¡Joder! ¡Cómo me falta enmiendas! ¡Sí, Jessy! ¡Estás cansada, ¿eh? ¡Estás mal! ¡Toma! ¡Jafonato! ¡Toma! ¡Sinvergüenza! ¿Arriesgáis la vida de los reyes de los reyes de los reyes de antaño corre por mis venas! ¡Mi pueblo volverá a alzaño! ¡Cánsalo! ¡Cánsalo! ¡No deberías haber venido! ¡No deberías haber venido! ¡Antes me suicidó! ¡Me hiciste esto si quedaba bien, esa! ¡Toma! ¡Esta es mi tierra! ¿Pero qué es lo que esperáis ganar? ¡Se trata de lo que puedes perder tú! ¿La bomba? Pues compraré otra. Incendiaré tu ciudad, ladrona. ¡Tu pueblo es lo que nos salve! ¡No! ¡Cuidado! ¡Me las vas a pagar! ¡Joder! ¡Muere! ¡Haz las paces con tus dioses! Complicado. Y darle el timing. ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Ja! ¡No te resistas! ¡No te resistas! ¡Hay que saber cuánto te han venido! agárate madre mía vamos para arriba para abajo no, 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 no te conozco no eres ninguna héroe mi guerra desestabilizará al gobierno las ovejas necesitarán a su pastor y habrá pastor moriría mil veces antes que dejaros ganar oh, mierda recordatorio, el puente calla y pelea acabemos con esto basura no lo habéis estropeado todo todo mi purificación habría sido hermosa porque no os morís de una vez corre toma esto se acabó no habéis ganado saltarán más como el tomen rey no habéis logrado nada tal como dijiste el progreso exige sacrificios fraser vámonos pequeña mierdecilla corre vamos venga vámonos chavales esto va a pegar un petarazo corre pues esto se acabó vamos vámonos ¡Por Dios! ¡Es todo músculo! ¡Eso dicen todos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¿Cómo coño habéis conseguido salir de esa? Pues yo también me lo estoy preguntando. ¿Y... Asad? Cayó con su tren. Sí, bueno, siempre se van los mejores. Vaya, mirad eso. ¡Caray! Sí. Algo hemos hecho. Algo sí. ¿Y qué va a ser de Nadine Ross? ¿Recuperar Sorline? ¿Dominar el mercado de armas? Se acabó Sorline. ¿En serio? ¿En serio? Si acaso estaba pensando en darle otro tiento a lo de buscar tesoros. ¿Algún gilipollas egoísta quiere una compañera? Pues mira. Tú no. Vale. No, lo siento. Solo trabajo con profesionales. Claro. ¿Y el colmillo? Lo tengo. No me jodas. ¿Qué, Sam? Era broma. Aquí está. Ah. Qué car... ¡Au! Vale. Dios. Era mi último cigarro. Qué preciosidad. Sí. ¿Y cuánto creéis que sacaremos por el pequeñín? Bueno. Seguro que el Ministerio de Cultura nos dará una generosa recompensa. ¿Verdad, Soci? Codo. Sois tremendas, chicas. El Ministerio de Cultura... Ay, por Dios, va en serio. Ya lo tengo. Un coleccionista privado. Escuchadme un momento. Mirad, entiendo lo de vuestra superioridad moral. Y es genial, en serio. Estoy totalmente de acuerdo. Pero si fuera, pues... No te cargues el momento. Qué buenísimo el punto, tío. Qué buenísimo. Pues eso, que... Una nueva serie que hemos completado en el canal. A mí, personalmente, el juego me ha encantado mucho. Me ha gustado mucho. Un nivel altísimo. No me extraña nada. Viniendo de quien viene, en Auto y Dog. Unos auténticos máquinas. Y bueno, pues... Hoy domingo finalizamos serie. Ya sabéis que los lunes no hay subidas. Quizás este martes tampoco haya, porque ando últimamente un poquillo liado. Entonces ya el próximo miércoles os traeré un nuevo estreno. Muy diferente a Uncharted 4, ya os lo digo. Y como siempre digo, a todos los que habéis seguido la serie hasta este punto, mandaros un saludo. A agradeceros el recorrido que habéis echado viendo mis vídeos. Citaros honor a la serie. Una nueva aventura que viviremos en el canal en breve. Y como siempre digo, gracias por estar ahí y apoyar el canal con vuestras visitas. Por mi parte, os mando un saludo. Yo me he despedido ya. Voy a dejar los créditos, porque ya sabes que en Auto y Dog, cuando menos tú lo esperas, pues te añade algún extra. O alguna escena de más. Si veis que corto, directamente, pues aquí termina nuestra serie. Os mando un saludo, amigos. Cuidado mucho. Nos seguid moviendo por el canal.